Muy buenas chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy os traigo un unboxing de una capturadora que me ha llegado de Avermedia Y bueno, es esta capturadora que os presento aquí que es la Avermedia, ¿cómo se llama? Live Gamer Stream, o como lo queréis decir Y bueno, es una capturadora nueva que graba a 60 FPS, 1080p, para grabar la nueva generación que es la Playstation 4 y Xbox One Y lo graba muy bien, he estado probando Ahora os enseñaré un poquito como es la capturadora y demás Y bueno, graba a 60 FPS Tiene un, bueno, la entrada de audio y luego también tiene un sistema de edición de vídeo O sea, que lo puedes editar ya desde la capturadora para no usar, yo que sé, pues programas de edición como Sony Vegas y demás Bueno, os voy a enseñar más o menos como es Bueno, os enseño la parte de atrás para que lo veáis Es una caja normal, tampoco es una cosa así, pero bueno, la caja Ahora os voy a enseñar lo que viene en la capturadora La abrimos por aquí, dejamos la caja aquí Y aquí tenemos la capturadora La voy a sujetar por si acaso hay algún problema Y es esa la capturadora Es muy pequeña, os la voy a sacar A ver si puedo, ahí está A ver, vale Pues esta sería la capturadora Es muy pequeña, o sea, es muy pequeña A mí me gusta mucho el tamaño Porque suelen hacer las capturadoras muy pequeñas Ahora cada vez menos, ya sabéis Meten todas las cosas en muy pequeño espacio Y bueno, como veis aquí la estética Lo primero que tiene, que os voy a enseñar más o menos por encima Es el auxiliar de audio Que es eso, os lo voy a acercar, el auxiliar del audio Y luego aquí tenemos el micrófono Por si queréis meter vuestra voz o lo que queráis Para grabarlo ya todo el tirón Que es un, bueno, lo podéis editar en Sony Vegas O meterlo ya el tirón y no editar nada Vale, lo siguiente Vamos a dar la vuelta a la capturadora Y tenemos en este lado Os voy a enseñar Tenemos aquí el USB 3.0 Luego aquí tenemos para conectar Lo que viene a ser el componente Para grabar Playstation 3 Porque Play 4 ya va por HDMI Y luego para grabar Play 4 y Xbox One Tenemos el HDMI, el in y el out Vale, vale, os voy a explicar más o menos El in es el que va de la consola O sea, de la Play 3 por ejemplo A la, perdón que me ahogo A la, a la, a la capturadora Y luego de la capturadora a la televisión Es el out, vale O sea, es, coge aquí la conexión de HDMI Y luego la saca a la televisión Para que lo veáis en tiempo real Y por último Tenemos el USB 3.0 Que es el que hace que puedas dar Al botón de grabar en la, en el ordenador Y así puedas, vamos, hacer un recording De todo lo que estás viendo en la pantalla Se ve a tiempo real No hay ningún problema O sea, es una, vamos Es una ventaja Que antes se veía con mucho retardo Se ve a tiempo real en el ordenador Y en la pantalla me parece Vamos, en la pantalla seguro En el ordenador no lo sé Y luego otra cosa buena Que es interesante Que a la gente le gusta mucho Es que puedes quitar este tornillo Es una cosa novedosa yo creo Porque ninguna capturadora lo tenía antes Yo creo, vamos Te ponían el nombre y demás Pero bueno, esta te lo puedes hacer en todos Que es, abres este cristal Quitas el tornillo Y debajo de este papel Pues, vamos Quitas el papel que hay aquí No lo voy a quitar ahora O sea que eso se me cae Y quitas este papel que hay aquí Y puedes poner el logo de tu canal Yo que sé, una foto El banner O lo que sea Ya así para ir a algún evento Yo que sé Si eres competitive player Pues te lo pone así Y es el más guay del Paraguay Bueno Ya teniendo esto explicado Vamos a ver los cables que te trae Y luego os voy a enseñar Cómo se conectan Por la gente que no lo sepa Bueno De primeras Te trae un HDMI Muy importante El cable HDMI Ahí uno Le tenéis que poner vosotros Pero uno te lo da la empresa Y es un HDMI Pues normal Te llega Yo creo que Justo para De la tele a la consola O de la consola A la capturadora Y demás Este te trae un HDMI Luego ¿Qué más te trae? Vamos a por el siguiente Te trae El USB 3.0 Que este es el que va conectado Pues de la capturadora Al ordenador Que es muy bueno Este USB Porque es el más rápido Que hay ahora mismo Y funciona muy bien Tienes que tener un PC potente Os dejaré las especificaciones Del PC Porque hay gente Que luego se compra La capturadora Y no le va el programa O por X motivo No le funciona Miradlo primero Porque luego es un rollo Ya os lo digo Luego Te trae este cable Que es muy bueno Que es yo Es el que utilizo Para grabar Playstation 3 Que es el cable De la Play 3 Que es ese Yo creo que le conocéis todos Y luego te trae aquí El cable Para poner la capturadora O sea Esto lo conectas En la capturadora Que os lo voy a enseñar Luego todo conectado Para que lo veáis Estoy mirando aquí Es porque tengo aquí La voz en mi cara O sea Me estoy viendo aquí Y sé donde estoy poniendo los cables Más que nada A ver si estoy haciendo así No enseño nada Y luego por último Tenemos este cable Que es Yo no le voy a utilizar Más que nada Porque tengo el otro Que es mejor Que es para tener menos líos Pues conecta Vamos Este es más líoso Porque tienes que conectar Todos los cables de componentes Luego conectar Los cables de componentes A Play y demás Y luego esto va a la capturadora Yo creo que mejor utilizar el otro El que os he enseñado antes ¿Vale? Bueno Pues con estos cables Luego te trae el librito Que te tiene aquí Que es un librito Que te explica Todo lo que tiene la capturadora Todos los cables Por si no os ha quedado claro En el vídeo Te lo explica Todo, 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 todo Te explica como ponerlo Bueno, te explica lo del papel También que por si acaso Lo hacéis mal Y luego también te trae Pues un Un pase para el XSplit Para hacerlo directo No sé si sabéis que programa es Pero es para hacerlo directo Y luego Pues esto Os explica las luces O sea Yo que sé Estáis grabando Estáis en pause Estáis Yo que sé Que no funciona No te lo detecta Se pone rojo Azul y demás Vale Ahora os voy a explicar Un poco Como se conectan las cosas Para que lo veáis Es fácil Yo creo que es muy sencillo Pero para la gente Que no entienda Pues lo enseño más o menos ¿Vale? Esto sería Tenemos la capturadora aquí ¿No? Esta capturadora Pues la Avermedia Stream Esta La conectamos Este cable de USB Lo conectaríamos En el USB ¿Vale? Y este cable El USB 3.0 Iría al PC ¿Vale? Al ordenador Le conectamos al ordenador ¿Vale? Después de conectar el ordenador Un HDMI El HDMI Que iría al IN Estamos hablando de grabar PlayStation 4 ¿Vale? PlayStation 4 o Xbox One El cable que iría al IN O sea Por ejemplo Le ponemos en el IN Conectamos Y este cable En el que está el IN Como veis Hemos conectado ahí El IN Vamos a ponerlo En la PlayStation 3 Para que dé la La ¿Cómo se dice? La La imagen de la PlayStation 3 A la capturadora Y luego Tenemos que tener Otro HDMI Que voy a hacerlo Con este mismo Pero no se puede Tenéis que tener Otro más Otro HDMI Lo conectamos El OUT Y del OUT Vamos a ir Del OUT A la televisión Este le conectamos A la tele O sea El que sale De la capturadora Del OUT Le tenemos que conectar A la tele Para que salga La imagen A la televisión Y lo veamos En tiempo real Y podemos jugar Normal Sin que haya Un minisegundo De retraso O una décima De segundo De retraso Sin que haya nada Tenemos que conectar Eso así Vale Ya teniendo esto conectado Tenemos que descargar El programa Que ahora os voy a explicar Un poco más o menos Como lo tengo yo Como funciona Para que lo veáis Como se graba Y demás Y bueno Ya teniendo esto Luego para grabar PlayStation 3 Si queréis os lo explico Es muy sencillo Tenéis que tener El USB normal Puesto Como veis aquí Y quitando la HDMI Que esto es para grabar PlayStation 4 Pues cogemos El cable Que os he enseñado Antes Que es este A ver si lo cojo bien Es este de aquí Este Lo conectamos Como estamos observando En el de La Play 3 El de componentes Que te lo pone aquí claro Lo conectas Y el otro Que sale De el otro extremo Le conectas A la Play 3 Que es el cable Que es el cable Que utilizamos Desde siempre En la Play 3 Más que nada Porque tiene HDCP Si no tienes un splitter Tienes que hacerlo Con esto ¿Vale? Y lo conectas Graba 1080i Me parece El PC O sea El componentes Así que nada Vale Ya teniendo esto Muy sencillo Yo creo Es muy fácil Si no me lo ponéis En los comentarios Y os lo explico Que no tengo ningún problema Haré un tutorial Ahí en la descripción Por si acaso Ya teniendo esto Ahora vamos a pasar A el ordenador ¿Vale? Os voy a enseñar Más o menos Como funciona el ordenador Y lo veáis ¿Vale? Pues nada Vamos allá Continuamos aquí Con el tutorial Ahora bueno Estoy arriba a la derecha Yo creo Ahí me veréis La cara Porque ya que la he enseñado Pues la sigo enseñando Y bueno Ya nos hemos descargado El programa Que le tenéis en la descripción Por si lo queréis descargar Y os habéis comprado La capturadora Y bueno Es en la página web Normal de Avermedia Lo podéis descargar Es un software Vamos Es el driver normal De Avermedia Ya teniendo todo conectado Como hemos dicho En el vídeo Ahora lo que tenemos que hacer Si estamos Estamos grabando En el caso De Playstation 4 ¿Vale? Lo que tenemos que hacer Es poner aquí HDMI Ponemos HDMI Aquí también Luego ya Si queremos grabar Nuestro micro Por ejemplo Si queremos grabar El micro Porque está conectado A la capturadora Le damos a micro Si queremos grabar La auxiliar Le damos a auxiliar Si queremos grabar El estéreo Más el micro Pues así Es muy fácil Luego Yo aquí Si quiero hacer un live Pues a un live Yo que sé Podemos hacer live 2.0 También Que os lo enseñaré ahora Si queremos hacer un live normal Podemos meter nuestro micrófono Como veis ahí Lo detecta Detecta mi micrófono El Snowball Y voy subiendo El sonido Voy bajando Como veis aquí Sale la línea verde Lo detecta perfectamente Luego La calidad de grabación Lo puedes poner Óptima Buena Normal Y personalizada Yo lo tengo en óptima Más que nada Porque es que Me compré un ordenador nuevo Que ya lo sabéis Y es un ordenador potente Entonces se puede permitir Grabar Pues una calidad Bastante buena Graba A 1980 A 60 FPS Por segundo Y luego Bueno aquí El tipo de juego Activar la edición En vivo Yo eso no lo voy a utilizar Me parece Bueno una cosa secundaria Para mi solo lo de grabar Y ya está ¿Vale? Luego aquí En panel de control Tenemos aquí 45 horas disponibles Para grabar Te ponen las horas Que tienes con el disco duro Para grabar Luego En Vamos aquí Es para hacer una captura En lo que tienes aquí La cámara Y aquí es para grabar Le das Bueno si queréis quitar el sonido Para que se oiga Ahí lo estamos oyendo Lo quitamos Para que no moleste Luego también lo podemos poner Pantalla completa O lo dejamos sin poner Vale Si damos a rec Obviamente graba Y esa es la forma de grabar Empieza a grabar Te pone los segundos ahí abajo Como estamos viendo Y te va arrastrando Te va sumando los segundos Y te va poniendo ahí Pues el circulito Lo que vas grabando Y demás Lo que te queda de horas No vas a grabar 45 horas Bueno yo por lo menos No creo que me grabe 45 horas De vídeo Más adelante si Pero ahora mismo Del tirón no Vale Teniendo esto ya Paramos de grabar Si queréis hacer una captura Pues le dais a la foto Y pum Hace una captura de pantalla Vale Para las miniaturas por ejemplo Luego En escena Importante Esto es nuevo El anterior programa que tenía yo No lo tenía En escena podemos poner La escena básica Que es la pantalla solo De la capturadora O sea lo que se ve en la Playstation 3 Luego Podemos vender Yo que se Una foto Haciendo un live 2.0 Ahora no me voy a poner la cámara Porque salgo yo ahí En la esquina No se si lo estaréis viendo Quitaré la cámara de ahí Lo pondría en el otro lado Ahí sería el 2.0 Luego para hacer un streaming Sería Pues por ejemplo La cámara web abajo Y una imagen arriba Como estáis viendo Aquí la cámara web aquí Y una imagen Yo que se En los comentarios Por ejemplo Arriba Luego si queréis poner el chat Pues tendríais que poner Lo que viene a ser En la cámara web En lo grande Y en la derecha Pues yo que se La capturadora Lo que sea Luego también Aquí sería Para poner lo que tú quieras Que es pues eso ya Decides tú Y esto es muy chulo O sea esto está muy bien Porque yo que se Quieres grabarte un 2.0 Grabándote el audio Sin tener que editar y demás Una partida rápida De Black Ops 2 O Black Ops 3 Cuando salga Pues es muy sencillo Con esta capturadora Yo creo que es muy Muy recomendable Esta capturadora Y es muy importante Que sepáis hacer todo Que tengáis los requisitos Del ordenador Y todo 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 Para que lo hagáis Perfecto ¿Vale? Es una capturadora Muy buena Y muy Muy sencilla Yo creo que si lo cogéis El truquillo al principio Es muy sencillo Así que nada Toda la información Aquí abajo en la descripción Darme un like Si os ha gustado el review Y si os lo he explicado bien Si no pues me lo decís En los comentarios O que ha hecho de puta pena Dime como se hace Y te lo explico en un momento En los comentarios O te lo pongo en la descripción ¿Vale? Muchas gracias Y nos vemos la próxima Adiós